Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tu me miras se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando Yo vuelvo y envío llenando el vacío subiendo y bajando Bailando, bailando Ese fuego por dentro que está enloqueciendo me va saturando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía mi cabeza está vacía Y ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, llenar contigo Una noche loca, hay besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Tener contigo una noche loca, con tremenda nota Tu me miras y me llevas a otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Que ironía del destino no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de tu olor Bailando, bailando, bailando Tu cuerpo es mío llenando el vacío, subiendo y bajando Subiendo y bajando, bailando, bailando Ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me va saturando Con tu física y tu química, también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, llenar contigo una noche loca Una noche loca Ay, besar tu boca Y ganar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, llenar contigo una noche loca Con tremenda nota Bailar contigo, llenar contigo una noche loca Bailando amor Bailando amor Es que se me va el dolor 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 Es que se me va el dolor